Al señor Adán Aguirre en La Voz del Pueblo. Buenos días, don David, el señor Antonio Ruiz y el buen Vicente Serrano. Antes que nada, muchas gracias por permitirnos compartir nuestras opiniones y nuestros puntos de vista en sus espacios. Mi nombre es Adán Aguirre y con tu permiso me voy a tomar la libertad para contarles un chiste, el cual me hizo reflexionar en cómo se mueve la economía dentro del país, para hacer una pequeña reflexión. Bien, entonces hay un viajero, se encuentra un viajero de viaje, vaya la redundancia, se encuentra de viaje, y por azares, por cuestiones no planeadas o por circunstancias fuera de lo planeado, llega a una ciudad que no estaba, a un pueblo que no estaba dentro de su ruta de viaje, y se acerca al hotel del pueblo, va con el recepcionista, que también es el dueño del hotel, y le pregunta ¿en cuánto está su mejor habitación? A lo que el recepcionista responde, 50 mil pesos, señor. Muy bien, aquí le dejo lo de la habitación, pero me gustaría ver antes la habitación, si no tiene ningún inconveniente. El recepcionista, sí, sin ningún problema, señor Adán, te puede pasar. Mientras el viajero sube a ver su habitación, el recepcionista del hotel sale corriendo y se va con el de la cafetería. Bien, flaco, ahí están los mil pesos que te debía. Ah, ahora le va, gracias. Sale el recepcionista, el de la cafetería sale corriendo, se va con el del bar y le dice, ten, ahí está el dinero que te debía. Ah, va, gracias. Se va el panadero y el del bar se va corriendo con el de la carnicería y le dice, ten, ahí está el dinero que te debo. Se va igual el del bar y el de la carnicería, se va con la prostituta del pueblo y le dice, ten, ahí está el dinero que te debo. Pasa el carnicero y la prostituta del pueblo se va corriendo al hotel y le dice, ten, ahí está el dinero que te debo. Y justo en ese momento empieza a bajar el viajero, nuestro viajero. Le dice, se acerca con el recepcionista y le dice, muchas gracias, no me convence de tu habitación, me voy a pasar a retirar, ¿me puedes devolver mi dinero? Le dice, sí señor, tenga, aquí está su dinero. Y agarra el viajero y se va. Y lo curioso de esto es que lo mismo pasa en nuestro país, ¿no? Tenemos mucha fuga de capital. Supongamos que el viajero de nuestra historia, de nuestra anécdota, es el capital que está llegando, el capital extranjero que llega a invertir dentro de nuestro país, que está llegando a ser las inversiones aquí. genera empleos, genera empresas, genera ventas y pone el dinero en circulación. Pero al final de cuentas ese dinero llega a esa persona que está invirtiendo. Y el viajero, nuestro viajero, que son las inversiones extranjeras, agarran su dinero y se van del país. ¿Por qué? Porque en nuestro país no estamos produciendo. No estamos produciendo tecnología, no estamos produciendo lo que consumimos. Supongamos que las tecnologías, si está bien, ok, no tenemos que producir todo tal vez, pero más sin embargo, las tecnologías que llegan, llega televisión, llega radio, bueno, radio ya no hay, pero ya en televisiones celulares, cámaras, computadoras, y estamos consumiendo mucha tecnología y esa tecnología nos ayuda a generar a que el dinero circule de nuestro país. Pero al final de cuentas las empresas que crean esta tecnología se quedan con su dinero y se van del país. ¿Cómo es posible que incluso tengamos que estar importando nuestros alimentos? El maíz, el frijol, que son muy característicos de nuestra cultura alimentaria, de nuestras tradiciones. ¿Cuántos platillos típicos no hay con frijol o con maíz? Infinidad de ellos. Y que los tengamos que estar importando, porque no alcanzamos a producir lo que necesitamos para consumir. Entonces, de la misma manera que tenemos fuga de cerebros, fuga de intelectos, también estamos teniendo la fuga de capital. Sí se pone en circulación, pero al consumir estas cosas, todos estos productos que no estamos consumiendo en el país, estamos ayudando a que el dinero regrese a estas personas que están haciendo esto, que están produciendo estos artículos que consumimos y salga del país, lo que deja menos capital, menos dinero que se quede circulando dentro del país. Fuimos reconocidos por crear la televisión a color. Hubo un tiempo en que se estuvo, en que estábamos compitiendo con aeronáutica espacial. Hicimos varios lanzamientos. Se lanzó una sonda, los satélites Morelos. Entonces, tenemos la capacidad de competir y de producir tecnologías y exponernos a la par con las potencias del mundo. Tuvimos mucho rezago, sí. Nuestro presidente, que hoy se encuentra ya en la última etapa de su gestión, nos ha demostrado la capacidad de lo que tenemos y somos capaces de hacer. ¿Qué pasaría si nos uniéramos todos bajo un solo objetivo? Hemos estado esperanzados a que el presidente Andrés Manuel y su equipo resuelva todas las situaciones de aquí, de todas las situaciones que han estado pasando dentro del país. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para aportar? ¿Qué pasaría si nos uniéramos todos, o que la mayoría parte de los mexicanos nos uniéramos, en apoyar la visión que tiene el presidente? Yo creo que pasarían cosas maravillosas. Y se cortó aquí lo que me anunciaba don David desde antes, que no sabemos qué pasa, así como pasó en algún momento con Sergio Galván. Hay un momento en el que se corta por cuestiones, me imagino, de WhatsApp, pero muy importante esto que nos reflexiona, que nos plantea el buen Adán Aguirre aquí en Sin Censura, la unión que creo que existe ya en estos momentos. La mayoría de los mexicanos y mexicanas en estos momentos le apostamos a la tolerancia, a la igualdad, a la justicia social, al progreso en lo general, y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto el haber visto que nuestra sociedad ha evolucionado en los últimos años hacia lo bueno, hacia el estar del lado correcto de la historia, hacia, insisto, ideas mucho más abiertas de lo que teníamos antes. Eso es creo que lo que define a esta muy interesante, estudiada, disciplinada e inteligente audiencia de Sin Censura, al público consentidor de Sin Censura. Pero bueno, pues hay que seguir apostándole a esa unión, hay que seguirle apostando a luchar por un México mucho mejor. Hay muchos escollos todavía en México, sí. Hay muchos problemas todavía, sí. Hay grandes bases para sacar adelante al país también. Y a partir de ahí, bueno, pues generacionalmente igual podríamos continuar con esta lucha para que México se convierta en un país de primer orden. Deje usted de primer mundo, de primer orden. Bueno, que eso, bueno, hasta como lo mencionaba, el profesor Jesús López Almejo es hasta discriminatorio el decir que hay países de primer, segundo y tercer mundo, ¿no? Primero y tercer mundo, se dice por ahí. No, no, no. México, por supuesto, y como lo menciona Adán, tiene todo para convertirse en un país del primer orden. Bueno, siempre, todos nosotros somos los, pues vamos, los protagonistas de grandes historias. Me pone a pensar en el ejemplo del futbolista, ¿no? Y la futbolista, como es que muchos jóvenes nuestros, antes de que sean, de que lleguen ahí, sean embrutecidos y tentados por las televisoras, llegan con mucha fuerza y con, vamos, pues con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucho futuro en sus carreras deportivas. Son lo mejor de lo mejor, siempre que hay torneos de mexicanos y mexicanas muy, muy jóvenes, son los mejores de lo mejor, pero tan pronto llegan a los clubes, a las elecciones, ahí ya se acaba el 20, porque les empiezan a ofrecer contratos en esto, no puede salir en esto, puede salir de tal cosa y etcétera. Y bueno, pues ahí se les acaba sus carreras. La forma más afortunada, empiezan a ganar su buena lana y tienen concentración el lunes y el domingo andan hasta el día, hasta las manitas, ¿no? Con todo. Pero bueno, así, así es la circunstancia. Vamos a apostarle siempre a lo mejor de lo mejor y muchas gracias a Adán Aguirre por este comentario. Tenemos una voz del pueblo.